Bucear en equipo, con uno o dos buceadores más, no solo hace que bucear sea más seguro, sino también mucho más divertido. Es por eso que el sistema de compañeros se considera una parte integral del buceo recreativo. Sin embargo, para que el sistema de compañeros funcione, debes hacer varias cosas. Por ejemplo, repasar y ponerse de acuerdo sobre qué señas de mano y otros medios de comunicación usarán. Decidir qué harán en caso de separarse o de que surjan otros problemas. Familiarizarse muy bien con el equipo de los compañeros, como la fuente de aire alternativa, el inflador mecánico del chaleco hidrostático, el aparato de buceo y los sistemas de desenganche de las pesas. Entre los compañeros, elaborar un plan para cada inmersión que se adapte al entrenamiento y la experiencia de los miembros del equipo y que todos respeten bajo el agua. Ayudar a cada compañero a repasar la lista de verificación de los puntos básicos antes de cada inmersión. Mantenerse cerca y a la vista el uno del otro en todo momento. Nadar bajo el agua a la velocidad del miembro más lento del equipo, no del más rápido. Ascender inmediatamente después de que el primer miembro del equipo llegue a un límite establecido, como el tiempo sin descompresión de una computadora de buceo o la presión de aire mínima. Y por último, recordar que cualquier miembro del equipo puede dar por finalizada la inmersión en cualquier momento, por cualquier motivo.